Ampreciado hermano y hermana, bienvenido a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves 22 de julio de 2021. Iniciamos cantando. Iniciamos cantando. Iniciamos cantando. Dijo el Señor a María Magdalena, anda, ve a mis hermanos y dile su al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo Jesús permanezca con todos nosotros y con tu Espíritu. Y damosle perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Yo confieso. Ante Dios Padre poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, Cristo, 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 Cristo. Dios en el cielo. El Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. El Señor, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, en piedad del suelo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres de la paz. El Señor, solo tú eres santo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria a Dios. Oremos. Señor Dios nuestro, Cristo unigénito confió antes que a nadie, a María Magdalena, la misión de anunciar a lo suyo la alegría pascual. Concédenos a nosotros, por la intercesión y el ejemplo de aquella cuya fiesta celebramos hoy, anunciar siempre a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Esperemos en esta Sagrada Eucaristía por la salud y el bienestar de Armando Castro Flores y de María Cruz Gómez Laguna y también por el cumpleaños de Emerson Andrés Mayo Pajal. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Cantar de los Cantares Así habla la esposa En mi lecho, durante la noche, busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas, buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los sentinelas que hacen la ronda por la ciudad. ¿Han visto al amado de mi alma? Apenas los había pasado, encontré al amado de mi alma. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Sí, yo te contemplé en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que la vida. Mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con júbilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti. Tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor Dios mío. Alleluia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor En tus manos me quedaré ¡Aleluya! 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 esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la rosa quitada del sepulcro. Fuera junto al sepulcro estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el ordenado le contesta, Señor. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dijo, María. Ella se vuelve y le dice, Ralfoní, que significa maestro. Jesús le dijo, Suelta. Que todavía no hay subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y dile, suba al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, celebramos en este día la fiesta de Santa María Magdalena. En María Magdalena encontramos unos valores de fe, principios que nosotros debiéramos y debemos vivir y poner en práctica. Ella es una mujer que se caracteriza por esa amistad y por esa fidelidad porque ella al encontrarse con Jesús cambió totalmente su vida. Ella acompaña a María en todo el proceso de la pasión fuerte de su hijo y ella se hace fiel testigo del acontecimiento, de la resurrección del Señor al ir a buscar, a ir a llevarle las flores, a llevarle, a hacer ese ritual que se acostumbra como nosotros hacemos hoy día de ir a visitar a nuestros pasados, nuestro antepasado, al cementerio y entonces ella va a buscar, ella va a orar, va a hablar con Jesús. Y se encuentra que la puerta, la puerta, es decir, la tapa del sepulcro estaba totalmente abierta, el sepulcro estaba destapado. Ya era una interrogación que pasó, que sucedió, que aconteció. Y ella se asoma y se da cuenta que no está Jesús. Hay unos ángeles allí que le preguntan ¿por qué lloras? y ella afligida y angustiada y confundiendo luego a uno de ellos como el orbelado de los que estaban allí, le dijo Señor, si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto yo voy y lo recojo, pero no me hagas sufrir de esa manera. Y era el mismo Jesús que le estaba hablando, le estaba diciendo a ella ¿por qué lloras? ¿cuál es tu angustia? ¿cuál es tu preocupación? Y entonces Jesús le dice María, le dice el nombre Dios Jesucristo nos llama a cada uno por el propio nombre. Inmediatamente ella reconoce la voz el tono de la forma como Jesús le habla y ella dice que significa maestro y le abraza se constran de sus pies y ella y él le dice suéltame que no he sumido a la pala y le dice a mis hermanos que nos encontramos en tal lugar allá en Galilea y ella va corriendo a anunciar a cumplir con la tarea que Jesús le ha encomendado que nosotros también tomemos la actud de María Magdalena para salir corriendo a anunciar a proclamar el nombre del Señor para que este nombre sea conocido en todo el mundo en toda la tierra hermanos y hermanas llamados al compromiso de querer seguir las huellas de Jesús podamos nosotros a ejemplo de esta mujer fiel seguir las huellas de Cristo Jesús quien vive y reina por los siglos de los siglos amén que te puedo No me hayas dado tú, que no te puedo decir, que no me hayas dicho tú, que no puedo hacer por ti, si yo no puedo hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti. Mi amor, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, es tu amor. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo, es tu amor. Amén. 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 Porque mediante el testimonio admirable de tu santo, fecundas en cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor, ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. El cielo y la tierra, de tu gloria imposada. El cielo y la tierra, de tu gloria imposada. El cielo y la tierra, de tu gloria imposada. El cielo y la tierra, de tu gloria imposada. El cielo y la tierra, de tu gloria imposada. El cielo y la tierra, de tu gloria imposada. Hace de esto en conmemoración mía. El cielo y la tierra, de tu gloria imposada. El cielo y la tierra, de tu gloria imposada. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora a tu hijo, de su muerte y resurrección. Te ofrecemos el pan, de tu gloria imposada. Te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación. Y te damos gracias porque nos has servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco. Con nuestro obispo, Píter Manuel Ochoa Cadavid. Y Edgar de Jesús García Quinto. Y todos los pastores que cuidamos del pueblo llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de junto a quien te ofrecemos esta Sagrada Eucaristía. Te presento en este momento, Señor, a la mamá de María Cruz Gómez Laguna. Para que tú la recibas en tu santo reino y le permitas contemplar la luz de tu voz. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. San José su pastísimo esposo. Santa María María Magdalena. Y todos los santos y los mártires y cuando vivieron en la mitad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hacé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Pretenidados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda percubación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz le dejo y paz le doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vémonos como hermanos en el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz. Amén. 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 Este es Cristo el Cordero de Dios Él nos quita el pecado del mundo Dichoso nos invita a participar De su cuerpo y de su sangre Señor No soy digna de que Este es mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde Para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío Que está real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Os amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Venir al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Jesús le preguntó Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el cuidador de la huerta Le respondió Señor, si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo iré a buscarlo Jesús le dijo María Ella lo reconoció Y le dijo en hebreo Raboní Es decir Maestro Acerquémonos a recibir ese alimento Que nos da la vida eterna Cantemos todos Él es mi camino Él es mi verdad Él es mi vida Él es mi vida Él es mi vida Él es mi vida Que es vida y en su amor Aunque no la vida Yo arduo en Jesús Quiero recibirlo Porque eres mi Dios En la Eucaristía En forma de Dios Da su cuerpo, da su sangre A la humanidad Para que yo pueda Siempre proclamar Eres mi Dios y eres su amor Y quiero gritarlos En mi caminar Llévame contigo A la eternidad En la Eucaristía En forma de Dios En la Eucaristía Y en la Eucaristía Y en la Eucaristía Y en la Eucaristía Bendito, alabado y adorado Sea Jesús En el Santísimo Sacramento Y en la Eucaristía Y en la Eucaristía Para hablar con Jesús Para hablar con Jesús Aquí presente En medio de nosotros Dialoguemos con Él Presentémosle a Él Nuestras necesidades Nuestras inquietudes Él no se escuche. Él siempre está disponible para escuchar, para atendernos. Hablemos con confianza con Él. No importa lo que nosotros volvamos a ser y volvamos a tener. Ejemplo, la mujer cananea. Que siendo el niño de él, se acercó a pedirle por su hija para que le sanara. Para que hoy también Él nos sane. Sane a todos nuestros seres queridos enfermos. ¡Oh Dios mío! Creo firmemente que eres realmente y corporalmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro aquí presente desde lo más profundo de mi corazón. Y adoro tu sagrada presencia con todo lo posible en tu humildad. Oh alma mía, que alegría tener a Jesucristo siempre con nosotros y poder hablar con Él. De corazón a corazón, con toda confianza. Oh Señor, esa soy yo, habiendo adorado a tu divina majestad aquí en la tierra, en este maravilloso sacramento, poder ser capaz de adorarlo eternamente en el cielo. Amén. Amén. En este momento, Jesús está dispuesto para ti, para hablémoslo. Amén, busquémoslo, así como María Magdalena fue a buscar para hablar con él, hablemos con él. Gracias. Ahora la vemos y bendigamos su santo nombre cantando. Amén. 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 María Magdalena fue a buscar al amor de su alma, lo buscó y lo buscó y no lo encontró, lo buscó y lo buscó y no lo encontró todavía, y ya desesperada le preguntó a los vigilantes, al visto al amor de mi vida, y allí lo encontró. Busquemos al amor de nuestra vida. Este es Cristo. Gracias. 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 bendito sea Dios. bendito su santo nombre. bendito su santo nombre. bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. bendito el nombre de Jesús. bendito el nombre de Jesús. bendito su significant corazón. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo paráclito. Bendita la excesa madre de Dios, María Santa. Bendita la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita su santa e inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. divina, que es Jesucristo nacido por nosotros de la Virgen María, glorificado en la cruz de su pasión, a quien creemos y proclamamos realmente presente en este santo sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, tú me has creado y en el de siempre me has amado. Mi vida es hora tuya y desde siempre me has pensado. Oh Dios, tú me soteas y me conoces, sabes quién soy. Amén. 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 Padre Santo, que la participación de esta Sagrada Eucaristía sirva como alimento de salvación, de sanación, de liberación a nuestros hermanos enfermos, para que impulsado por el amor y la fe y la confianza de María Magdalena, la mujer fiel que te siguió hasta donde pudo acompañarte siempre podamos nosotros entregarnos también como Cristo Maestro al servicio de los que tú nos pones en el camino y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida Padre Santo, bendícelos, santificanos y fortalécelos y libranos de todo mal y peligro y a todos los que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía en línea bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande Bendiciones